nuevo producto de dj pro audio bolsa de 50 micrones micrones como lo habíamos presentado anteriormente en su formato estándar esta era como le decíamos antes la medida apertura 31 5 por 30 y medio de ancho 50 micrones nuestra bolsa anterior sigue siendo porque es un éxito de 40 micrones pero bueno como hay muchos gustos particulares en los coleccionistas esta bolsa tiene mayor cuerpo fíjense la apertura es perfecta sin borde filosos la terminación sin borde filoso la terminación como les decía muy muy práctica muy prolija los bordes y acá comienza la curva una bolsa sellada no se abre está al nivel de una bolsa japonesa vamos a colocar un disco para probarlo un disco cualquiera fíjense un disco estándar fíjense los costados y cómo se va deslizando sin problemas porque están los puritanos que le encanta que la bolsa esté justita ahí y aquí y aquí ninguna ninguna interferencia en colocar el disco se puede seguir utilizando la bolsa original de papel si el que no la quiera tirar y fíjense como una curva no produce ningún tipo de problemas en el ingreso del disco ahí está perfecto también como siempre digo una manera de proteger el disco es ya que tiene la curva y entra perfectamente doblamos este extremo así como lo sé les estoy mostrando así y con eso evitan que les entre tierra porque la boca guía hacia arriba del disco y de esta forma el disco queda almacenado para que no le entre tierra perfecto perfecto y además no se cae esa es otra de las cosas importantes que la bolsa cuando es gruesa y no es babosa como esa que vende la mayoría que tampoco tiene nada de antiestático es una bolsa que se va hacia adentro cuando uno quiere colocar el disco en su funda se va primero la bolsita esa pedorra y después el disco acá en este caso al tener cuerpo la bolsa no se traba pero pero si tiene cierta presión en el disco lo que hace que se se mantenga no se cae no se desliza eso pasa en tapa como esta o las inglesas que son más más finitas bueno un nuevo producto ya saben de nuestro éxito de las bolsas de 100 micrones de DJ Pro Audio son todo un éxito insuperables en calidad fíjense el brillo más allá de la crisis seguimos apostando a la calidad y lógicamente los discos se aumentan también tienen que estar bien protegidos para para proteger nuestras obras ¿no? así que la bolsa es un elemento fundamental e indispensable para la conservación de nuestros discos tapas y vinilos tenemos otros proyectos que luego mostraremos gracias